Bueno, bienvenidos a una nueva conversación, a una nueva charla acá en ePlanTalks, tratando de entender todo lo que pasa en este mundo conectado. Y en este caso, invité a Sebastián Bortnick, que es experto en seguridad informática, y es autor de un libro que a mí me gustó mucho y que nos da las pautas también de cómo tiene que ser, y así se llama el libro, La guía para la crianza en un mundo digital. ¿Cómo anda, Seba? ¿Bien? Hola, Seba. Un placer estar acá. Digamos también que fuiste parte de la presentación del libro, así que un honor para mí. Así que muy, muy feliz, muy feliz de estar acá hablando con vos. Bueno, pará. Primero quiero entender eso. ¿Por qué te metiste? Porque uno puede decir, Mirá, y experto en seguridad informática y crianza digital como cosas que se correlacionan, quizás en algún momento se correlacionaban mucho más y era mucho más fácil entenderlo, porque ¿cómo hago para aprender la computadora? ¿Cómo hago para que mis hijos? Y parecía que era un tema de seguridad informática, y sin embargo, el título de tu libro, más que hablar de seguridad informática, habla de crianza, ¿no? ¿Cómo fue que te metiste en este terreno? Para mí fue una transformación personal importante. Claramente, hace 15, un poco más de 15 años, cuando decidí estudiar ingeniería en sistemas, no me veía como alguien que le iba a estar dando consejos a papás, a mamás, a docentes sobre crianza. Y más allá del proceso personal, lo que yo siempre digo es, en la crianza digital confluyen tres grandes aspectos. El aspecto tecnológico, porque está la tecnología por medio. El aspecto pedagógico, porque está la parte educativa de crianza. Es decir, alguien que hable de crianza digital podría venir del mundo docente, del mundo educativo. Y el aspecto de salud, el aspecto de, digamos, pediatras, psicólogos, podría haber venido alguien del mundo de la salud. Y así como yo tuve que aprender un montón de cosas pedagógicas sobre salud, esas personas hubieran tenido que aprender un montón de cosas de tecnología. Pero creo que no hay alguien que diga, es experto en crianza digital. Y creo que tenía que salir alguien de estos tres mundos. Bueno, en mi caso salí del mundo tecnológico, pero no fue de un día para el otro. Fue un proceso de transformación en donde empecé a darme cuenta que no alcanzaba con cuestiones que son importantes, como cuidar tu contraseña o cuestiones de ese tipo. Sino que, como bien decías vos, hay un aspecto de crianza que es mucho más soft, mucho más, digamos, pedagógico. Incluso el tema de salud, estar leyendo papers de médicos sobre cómo funciona el cerebro humano, o cómo nos desarrollamos cognitivamente, o por qué un exceso de pantallas puede generar trastornos de lenguaje. Y me encontré leyendo papers que yo no me podía creer ni me hubiera imaginado hace 10 años que iba a estar en ese lugar. Claro. No, y pensaba también en eso y a la vez de tu experiencia, ¿no? Porque vos arrancás un poco en Argentina Cibersegura, ¿no? Con, a partir de capacitar colegios, capacitar docentes, ¿no? Como ir también como diseminando algunos tipos de discursos de concientización. Y de repente te encontrás con que, me imagino, porque para escribir un libro también tenés que entender que hay un montón de dudas que son comunes a mucha gente, ¿no? Digo, para decir, bueno, voy a hacer una guía para esto. Pero, ¿cuáles son las dudas que por ahí te dispararon en el libro? O sea, ¿qué preguntas que vos decías, bueno, para acá me tengo que meter en el terreno de los pediatras, acá me tengo que meter en otros terrenos, como para entender y tratar de responder no solo desde un punto de vista técnico, sino también de un punto de vista más integral? Sí, ahí creo que tuvimos, como vimos, decía, yo gran parte de este recorrido hace casi 11 años que hago estos temas y 8 de esos años los hice como uno de los fundadores y presidente de la ONG Argentina Cibersegura. Y en ese camino lo que pasó, creo que un poco nos ayudó que, no me gusta la palabra peor negro, pero fuimos tempraneros. O sea, la ONG se fundó en el 2010, en el 2010 no había ley de grooming, no había fiscalías especializadas en derechos informáticos, no había programas nacionales, o sea, realmente empezamos en un estadio muy temprano y eso hizo que se nos hizo muy fácil que nos lleguen esas preguntas comunes. Empezamos con los colegios, los colegios fueron como nuestro, para mí, digamos, empezamos a ir a colegios y llegó un momento que llegamos a dar casi mil charlas en colegios y se dio naturalmente el salto de hablar con docentes, hablar con directivos, hablar con papás y mamás, con familias, y en un momento se dio el salto al mundo de la salud. No me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sí te puedo decir que vos lo marcaste muy bien, aunque nunca lo habíamos hablado de esto, de que para mí casi que confluyó con el momento que dije esto da para un libro, porque yo me acuerdo en el año 2018, 2017, que me invitaron a dar una charla al hospital italiano. Y fue como, ¿qué hago yo dando una charla para médicos? O sea, nunca me hubiera imaginado, habiendo estudiado ingeniería de sistemas, que me iban a invitar a dar una charla a un hospital, era para estudiantes de los posgrados que van ahí en el instituto universitario que tienen. Y creo que de golpe fue esto de, uh, pará, los docentes están interesados, las familias están interesadas, la comunidad médica y de salud están interesadas, y confluían las mismas preguntas, digamos, que era cuándo dar un celular y cuándo no dar un celular, cómo prevenir cuestiones críticas como el grooming, qué pasa con el tema del acceso temprano a contenidos inapropiados, qué pasa con las pantallas de los primeros años de vida. Había como 4 o 5, los videojuegos son adictivos o no son adictivos, los videojuegos generan violencia o no generan violencia. Hay 8 o 10 preguntas que además yo no inventé nada, o sea, hay un sitio muy conocido que se llama Common Sense Media, que es el idioma inglés, no hay mucho material en español, pero que también es como un foro para familias y vos entras a las preguntas más comunes y son las mismas que veíamos nosotros en la calle, en el día a día, yendo a dar charlas. Y creo que eso fue como, yo realmente, en el proceso de escribir el libro, algo que dije siempre, se lo hablé con la editorial, en el siglo XXI, todas las personas con las que trabajé geniales, si hay un convencimiento que no se me salió nunca, y como vos hemos hablado del libro cuando lo leíste para la presentación, es que era un libro necesario, pero no de arrogancia o de soberanía. No, no, está claro. Había acumulado horas y horas y horas de gente preguntándonos estos temas y pidiéndote que vayas, y también te voy a decir, ¿cómo llega hasta la crianza? Y porque si un médico me estaba pidiendo que hable del tema, yo al principio sentía el síndrome del impostor. ¿Cómo le voy a decir a una familia cómo crear? Yo no tenía hijos antes. ¿Cómo le voy a contar a un docente cómo educar? Y realmente lo que pensaba de vuelta es que, bueno, había que poner la humildad, como toda la vida, había que estudiar, pero que había una necesidad que no estaba cubierta, que era que empecemos a generar, porque no soy el único, y va a haber cada vez más una experiencia, una expertise, en esta materia que es la crianza digital, que estaba en el limbo entre los docentes, los profesionales de salud y los tecnólogos, y estaba ahí en el limbo, pero nadie la abrazaba del todo, ¿viste? Claro. No, y también hay una parte, a ver, en el libro, donde vos decís que somos la primera generación cuyos hijos, nosotros, ¿no? Va, primera generación no, pero sí, bueno, en realidad sí. Sí, somos esta generación, nosotros, digo, que quizás incluso estamos metidos en el mundo tecnológico, digamos, que tenemos hijos, que nuestros hijos nos van a vivir algo en términos de uso de la tecnología que nosotros no vivimos. Y que eso, vos planteás en el libro algo interesante ahí, que es, eso no nos tiene que decir, ah, bueno, como yo no lo viví, nos tiene que alejar y dejar que ellos hagan lo que quieran, sino tratar de aproximarnos, tratar de tener un vínculo, tratar de abordar ese tema, por más que nosotros no lo hayamos vivido, como si vivimos ir a bailar, qué sé yo, el primer beso, qué sé yo, todas las cosas que uno puede pensar. Mirá, Seba, yo siempre cuento esto. Yo nací en el año 84. Si el día que yo nací vos agarrás a mi viejo, a mi vieja, y les preguntabas cómo iba a ser mi adolescencia, ¿está bien? Te hubieran contado algo muy parecido a lo que fue mi adolescencia. Te hubieran hablado de que en algún momento iba a querer salir a bailar, que iba a tener mucha vida social, que iba a pasar mucho tiempo fuera de casa, que iba a tener problemas para ver a qué hora volvía o a qué hora no volvía, y que me iban a hablar de los peligros de las drogas y el alcohol cuando empecé la boliche. O sea, el día que yo nací, vos le preguntabas a mi familia qué iba a pasar 13 años después, y más o menos te la podían contar. Pensá, hoy, los que tienen hijos de 13, 14 años, si hace 13 o 14 años les preguntabas cómo iba a ser la adolescencia a esos chicos, qué te hubieran dicho, y pensá cuántas tecnologías, hace 13, 14 años, no estaba... El iPhone. Es claro, no estaba el iPhone, no estaba el iPhone, Facebook había salido hace unos pocos años, Instagram no existía, o sea, era otro mundo. Entonces, lo que está pasando es que somos, como decimos, somos una generación, una generación y media, los que hoy tenemos entre 30 y 50 años, que somos adultos analógicos porque no tuvimos tecnología en nuestra infancia y adolescencia, criando hijos digitales que van a vivir todas sus niñas y toda su adolescencia hiperconectados. Dentro de muchos años, nuestros hijos van a sentirse mucho más identificados con esa niñez y esa adolescencia hiperconectada, pero nosotros tenemos ese desafío de tener que enseñarles a vivir en un mundo que no vivimos. Yo, vos y yo, ambos, por nuestros trabajos, somos personas bastante conectadas con la tecnología, no somos adultos que no sabemos cómo manejar un teléfono, pero lo que no vamos a tener nunca es la infancia que tienen nuestros hijos. O sea, nunca vamos a poder decir, sí, yo cuando tenía 8 años hice tal cosa, porque a esa edad o a los 10 o a los 15, yo personalmente tuve mi primer celular a los 20. O sea que realmente no puedo explicar jamás lo que es ser un adolescente con un celular desde la experiencia. Lo puedo abordar desde otros lugares, pero desde la experiencia estamos anulados. Y eso nos genera desafíos, incertidumbres, miedo que hacen el trabajo más complicado. Sí, conceptualizaciones que por ahí a veces están equivocadas. Hay una que también está en tu libro y que es un ejemplo, para mí sí me es un gran ejemplo, esto de mirá qué inteligente mi hijo, cómo maneja la tablet a los 3 años. Y el concepto sería, bueno, el concepto en rigor más interesante es mirá qué inteligente que es el que hizo este dispositivo que lo puede manejar hasta un pibe de 3 años. Entonces ahí como que se aborda lo interesante que es, no es necesariamente inteligente aquel que maneja, sino aquel que hace un uso crítico de los dispositivos. Y me parece que ese es como uno de los grandes desafíos que tenemos como padres y que tienen los chicos a la vez en su relación con los dispositivos, ¿no? 100% de acuerdo. Mirá, te sumo una más. Que tenemos como adultos, primero, porque nosotros nacemos un uso crítico, por consecuente como padres, y en consecuencia lo tienen nuestros hijos. Y ahí hay un tema que es el por qué pensamos que son genios, ¿no? O sea, el gran tema es que a nosotros como adultos nos traen tecnologías nuevas y nos cuestan. Entonces, ¿por qué? Porque no las incorporamos desde muy chiquitos. Acá aparece lo de empezar a estudiar, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar lo flexible que es nuestro cerebro a los 3 años, te das cuenta que no son genios. Pero, claro, a nosotros nos costó un montón. A mí, no sé, yo ahora pienso en Snapchat, por ejemplo, cuando lo abrí y no entendía nada. TikTok. O sea, me costó mucho más de lo que le cuesta a un chico de 10 años acostumbrarse a TikTok. Claro. El gran tema, lo que a veces no podemos ver como adultos analógicos, es que si nos lo hubieran dado a los 3 años, lo usaríamos igual que ellos. Tenemos la fantasía de que son unos genios porque a nosotros nos cuesta incorporar esas tecnologías de adultos. Pero es simplemente porque somos adultos, no porque no somos genios. Claro. Y eso nos cuesta un montón y eso nos genera un montón de barreras. El otro día, hace una semana, hice una publicación en Instagram que tuvo mucho éxito, muchos comentarios, porque me cansé. Está muy asociado esto que me contás, por eso te la cuento. Me canso de escuchar adultos diciendo, no entiendo por qué los chicos miran videos en YouTube de gamers. O sea, de por qué miran gente jugando en lugar de jugar. ¿Está bien? Entonces hice una publicación en Instagram que decía, si querés saber por qué tu hijo o hija ven a gente jugar videojuegos en lugar de jugar ellos, deslizá, viste que en Instagram deslizá. Sí. Y cuando vos deslizabas, había un tipo en un sillón mirando un partido de fútbol. Y eso era todo. Y después era, yo decía, ¿por qué vos podés mirar gente jugando fútbol en lugar de jugarlo vos? Y los chicos no pueden mirar gente jugando. Y es porque nos cuesta la abstracción de lo analógico y lo digital. Los chicos están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pero como nos cuesta entenderlo simplemente porque no tuvimos la experiencia, lo categorizamos. ¿Son genios? ¿O son idiotas? Pero le tenemos que poner la categorización. En lugar de naturalizarlo, están haciendo cosas re normales de chicos que es que se les sea fácil aprender algo o que quieran ver a otro jugar. Y sin embargo, le tenemos que agregar una distinción que no es necesaria. Es súper normal. Total. Y me imagino que una de las preguntas que te suelen hacer siempre es ¿a qué edad le doy el celular a mi hijo? ¿En qué momento? ¿En qué momento dárselo? Es la pregunta. ¿Qué se le contesta a eso? O sea, porque parece que es, o sea, de vuelta, ¿no? Parece una pregunta del mundo digital, pero no lo es en algún punto. O sea, de hecho, no lo es. No, no lo es. No lo es. Aparte, como lo que yo hago es divulgación, digamos, estudio mucho, pero, digamos, para mí es muy importante ver casi todo lo que digo, intento leer, que ya hay escrito. Y con esta pregunta me pasó algo muy curioso que es caí de todo en internet. O sea, me pones a buscar, cuando digo internet, no me refiero a redes sociales. No, está claro. Hay gente que te dice a los 15, hay gente que te dice a los 7 y no pasa nada. Es una mezcolanza. Yo mi respuesta a la más aburrida de todas, y la gente un poco a veces se desilusiona, que es que la edad no es lo más importante. Tengo un consejo de la edad, que ahora lo voy a dar, pero estoy seguro que no es lo más importante. O sea, la gente está esperando que le diga, bueno, cuando cumpla 10 años y 8 meses. Y la realidad es que lo más importante es entender qué cosas tenés que ver vos en tu hijo o hija para sentirse seguro, para darle un celular. Y qué cosas tenés que sentir que tienen para que ellos estén seguros usando el celular. Y en alguna familia, porque viven en lugares distintos, porque tienen culturas distintas, porque por un montón de variables, quizás en una familia un chico de 10 años va a ser más criterios usando el celular que en otra familia un chico de 12. Entonces, la edad es importante, es una variable. En general, me animo a decir que ningún chico de 6, 7, 8 años debería estar listo para usar un dispositivo celular. Por supuesto que no. Entonces, mi único lineamiento con la edad es, cuanto más cercano a la adolescencia, a los 12 o 13 años, mejor. Pero en ese camino, es muy probable que no lleguemos a los 12 o 13 años. Y posicionarme, como veo que se han posicionado muchos expertos de, si le das el celular antes de los 13 años, es un problema tuyo, estuviste mal y todo lo que pasa después. A mí no me gusta pararme en ese lugar, porque sería negar una realidad que es que hoy hay otros motivos que hacen que querramos darle un celular, quizás a los 10, quizás a los 11. Entonces, preocupémonos por generar esas condiciones antes de los 12, 13 años. Creo que ahí hay como una, entre los 9 y los 12 años, podemos trabajar como adultos para generar esas condiciones. Si llegamos a los 12, 13 mejor, pero si no, que no sea así generar esas condiciones que tienen que ver con que sean conscientes de los riesgos, con que sepan en qué momento tienen que pedir ayuda, con que sepan cuáles son sus propias limitaciones. O sea, hay una serie de cuestiones, una serie de preguntas que son importantes contestarnos para decir, quizás yo me siento seguro, y si un chico de 10 años recibe un celular con mucho acompañamiento, probablemente sea mejor que si uno de 12 lo recibe, o se lo tiraron por la cabeza, o se lo regalaron para Navidad. Digamos, parece que el acompañamiento es clave. Y lo que suele pasar también ahí, que es una variable que, digamos, suele ser importante para los padres, es el contexto, ¿no? Es decir, todos sus amigos ya tienen celular, ¿no? Como para darle un celular. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando aparece esto como argumento? Dos cosas. Ah, es un tema muy común. Me encanta que lo traiga. No, lo primero es que, sin negar la realidad, pues esto pasa, y yo como te dije, no me gusta dar consejos alejados de la realidad para yo estar conforme con lo que yo digo, ¿no? Hay algo que yo siempre le pregunto, que, por ejemplo, comer contenedor y cuchillo, ¿está bien? Es algo que cuando yo tengo un bebé pequeño, no come contenedor y cuchillo, apenas le estoy empezando a dar una cuchara, y en algún momento yo me voy a sentir seguro para darle un tenedor, y en algún momento me voy a sentir seguro para darle un cuchillo. ¿Alguna familia le dio un cuchillo a su hijo porque todo el resto de la salita de jardín ya usaba cuchillo? O la motivación principal es que se sienten seguros para darle ese cuchillo. Entonces el contexto no tiene que, digamos, suponente que tengo un nene pequeño y viene la maestra y dice, ¿sabes qué? Todos usan tenedor y cuchillo menos tu hijo. Yo no voy a ir al otro día y le voy a tirar un cuchillo por la cabeza para que haga lo que tenga que hacer. Voy a generar las condiciones para sentirme seguro que mi hijo se pueda adaptar al contexto en el que todos sus amigos ya saben cortar con tenedor y cuchillo y él no. Porque con el celular pasa eso. No podemos ser ajenos al contexto, pero el contexto no es motivo para darle un celular de un día para el otro, sino para generar las condiciones para que tenga ese celular, digamos. Es como el auto. Tengo 18 años y todos mis amigos manejan y yo no. Bueno, primero te voy a aprender a manejar, después te voy a sacar el carnet y después empiezo a conducir. O sea, acá no está la licencia como componente, pero sí está el hecho de que el contexto es una variable, pero no puede ser la única. Y eso a veces perdemos el foco, ¿no? Con el tema del contexto. Y después lo otro, que yo te dije dos cosas, perdón si soy muy larguero, es la importancia de la comunidad. Yo digo, si en primer grado los colegios empezaran a generar, los colegios, las comunidades, los grupos de papás y mamás, o sea, todo, empezáramos a generar ciertos diálogos para que de golpe nos encontremos dos o tres o cuatro años después con que todos tienen celular menos mi hijo. Y empecemos a decir, che, estas cosas, si las pensás, o sea, hoy está muy perdido el concepto de comunidad. Es decir, pongámonos de acuerdo, nosotros que somos, nuestros hijos son seis, siete, son amigos, pero hoy en día se perdió ese concepto. No hay diálogo entre las familias, no hay construcciones de criterios comunitarios. Poniendo otros aspectos lo hay, pero me parece que es importante. Digo, yo ahora, por ejemplo, tengo un bebé pequeño, como te comenté, y hay mucho, mucho acuerdo en la comunidad pediátrica de que no es recomendable dar sal o azúcar agregada hasta los dos años, pero cuando hablas de no dar pantallas hasta los dos años, hay un montón de diferencias de opiniones. Entonces, creo que empezar a construir consensos comunes, va a ayudar a que de a poco este problema, no te digo, desaparezca, pero al menos sea mucho más fácil de controlar si pensamos, ya no te digo consensos globales, sino pequeñas comunidades en que el colegio, los clubes, las familias busquen generar cosas. che, intentemos que nadie le dé el celular antes de los 10 años, porque va a poner problemas al resto y ayuda. Porque si lo vas a lograr, y no sé si lo vas a lograr cambiar de un día para el otro, sí creo que lo vamos a cambiar mucho más de lo que queremos, pero alguien me dice, no, pero va a haber uno que se lo dé igual, bueno, pero ya si es uno y no son cinco, ya no es lo mismo. A veces creo que subestimamos nuestra capacidad de cambio, porque somos impacientes con esos cambios, queremos que ocurran de un día para el otro. Y en ese sentido, te conecto también con lo de las pantallas, ¿no? ¿A qué edad podés darle una pantalla, no? O podés, o sea, acá parece que es. Se recomienda, sí, sí, sí. pero hay como edades en las que no, después, a ver, yo un poco bromeo con el tema de la pandemia, que para mí hay que hacer un zoom donde diga, los chicos y las pantallas en pandemia. Entonces empieza el zoom y el orador dice, hagan lo que puedan y finaliza el zoom, ¿no? Como, porque claro, la pandemia de repente vino a hacer algo que, bueno, se atravesó a todos y toda esa idea, digamos, tenemos muchas ideas, pero bueno, como vos decís, no pueden estar alejados de la realidad. Pero supongamos que estamos en una realidad un poco distinta, un poco más controlada, un poco, un poco menos atravesada por la pandemia dentro de casa. ¿Qué pasa ahí? Me gustó mucho lo del zoom. Por ahí te lo voy a robar para mi cuenta de Instagram. Este es el zoom. Esta es la continuidad, porque yo, sabés que publiqué un post hace unos días sobre esto, de los consejos de a qué edad incorporar las pantallas, que ahora los resumimos, y muchos me comentaban, bueno, pero ahora en pandemia, yo decía, bueno, dejame que te dé el consejo, y después adaptemos el consejo a la pandemia, y no al revés, porque la pandemia, por supuesto que contextos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Entonces, es muy importante, pero mi miedo en convertir esas medidas extraordinarias en consejos, y no en excepciones, es que después las perpetuemos, que nos olvidemos de que la pandemia es un contexto muy particular, con la cuarentena, que es un contexto muy particular, y que obviamente hay ciertas condiciones, y al mismo tiempo es, una cosa es hacer una excepción, sabiendo que tiene ciertas consecuencias, y otra cosa es no sabiéndola, entonces decir, bueno, mirá, no me queda otra que mi hijo usa una pantalla, porque el contexto en casa es complicado, porque es todo un lío, porque tengo que trabajar y no tengo quien los cuide, hay un montón de motivos por los cuales es súper entendible, pero acompañar eso de diálogo y conciencia, la nocividad de eso puede tener, y que si después, no sé, te doy un ejemplo súper extremo, bien, las consecuencias del uso excesivo de pantalla, no son lineales, ni son absolutas, pero, te doy un ejemplo súper extremo, suponete que por el contexto de pandemia, una familia que tiene un hijo y una hija chiquitos, de los dos de menos de cinco años, estuvieron con un exceso de pantallas, y ahora los chicos, no sé, están generando un trastorno de sueño, por lo menos poder decir como adultos, che, quizás está asociado, a esta excepción que hicimos, y cuando vas a la consulta pediátrica y decís, che, ¿sabes qué? Es importante para mí comentarte, que mis hijos usaban dos horas de pantalla por día, y la están usando siete, quizás hay un impacto, entonces, la conciencia... Problemas de lenguaje se me ocurre también, ¿no? Que vos también mencionás. Problemas de lenguaje, sobre todo, hasta los dos, tres años, hay mucho, porque el lenguaje se construye con el otro, y en la pantalla uno escucha gente hablando, pero no hay gente que está atenta a tu reacción, eso a mí me, fue uno de mis grandes aprendizajes míos, personales con el libro, porque la primera infancia no era mi fuerza, yo estaba muy enfocado en la prea y la adolescencia, y cuando... Una maestra jardinera me dijo un día, hace 35 o 30 años que estoy en el aula, hace 30 años que estoy en el aula, una cosa así, y nunca vi tantos chicos de dos años con problemas de lenguaje, me lo dijo como una opinión personal, o sea, me dijo, esta es mi observación, yo dije, bueno, puedo replicarlo en el libro como una observación de esta persona, voy a empezar a investigar, y empecé a hablar, empecé a buscar maestras jardineras, primero con experiencia, veía una coincidencia, después fui a los papers, y después fui a fonodiólogas, y con todas las fonodiólogas que hablé me decían, por supuesto, o sea, es imposible aprender a hablar, si cuando vos, si cuando el bebé habla, del otro lado no hay una persona que le dé significado a lo que está diciendo, no está aprendiendo, o sea, uno aprende el significado de esas primeras palabras, es el otro el que le da significado, entonces, si vos le pones una pantalla, y le abren una pantalla, y la pantalla no le contesta, aprenden que, que eso que dicen no tiene significado, entonces, no aprenden a decodificar, es súper fascinante, digamos, lo estoy explicando muy simplificado, sí, claro, pero entiendo, el tecnicismo detrás, pero es fascinante, entonces, en líneas generales, los primeros dos años de vida, no se recomienda el acceso a pantallas, entre los dos y los cinco años, se recomienda pocas horas por día, y acompañados por un adulto, y recién a partir de los cinco o seis años, se recomiendan espacios a solas con la pantalla, que van aumentando progresivamente, y yo sé que esto está súper alejado, de lo que es la práctica común hoy en día, yo lo sé, pero, mirá, calculo que muchos de los que estén escuchando esto, habrán visto el dilema de las redes sociales, todo lo que se está hablando ahora, de cómo muchas redes sociales, nos han manipulado, o han sido diseñadas para manipularnos, y muchos habríamos dicho, bueno, esto yo ya lo venía haciendo, y ahora que sabemos, lo empezamos a ver con otros ojos, yo pienso que pasa algo, digamos, yo creo que el impacto, perdón, la similitud es, bueno, si los tipos que crearon las redes sociales, me están diciendo que, esto es mejor hacerlo así, y tener estos cuidados, quizás yo debería prestar atención, si uno ve lo que está pasando, de hecho, hay muchas historias sobre Bill Gates, en su momento sobre Steve Jobs, que no le daban tecnología a sus hijos, hasta que eran más grandes, es decir, si los tipos que realmente saben, y diseñaron estas tecnologías, están siendo cuidadosos, hace un tiempo leí un artículo, que salió en The New York Times, no me equivoco, que hablaba de que, crecer sin tecnologías, está volviendo un lujo, o sea, hace 20 años, el acceso a las tecnologías era un lujo, o sea, si vos decías, un nene tiene una tablet, decías, es un nene que realmente tiene plata, hace muchos años, y una familia que no tenía mucha plata, no podía dar una tablet, y lo que se está viendo, mostraban un análisis, en la que la educación, cuanto más cara es, más estaba vendiendo, que hasta los, según la escuela, hasta los 5, 6, 7 años, era libre de tecnología, solo una educación analógica, y está pasando al revés, ahora los que tienen plata, están pagando para no tener tecnología, en la primera infancia, y tener acceso a la tecnología, está volviendo el status quo, en lugar del lujo, entonces hoy el lujo, es no tener acceso a la tecnología, y lamentablemente, es porque la ciencia, está empezando a demostrar, que es un beneficio cognitivo, motriz, desde mil variables, hiciste los primeros años, yo después soy fan de la tecnología, para mí un chico de 6, 7 años, habría que enseñar a programar, pero los primeros años, cuando son muy chiquitos, hay que tener mucho cuidado, lamentablemente, yo sé que sería más fácil, para mí decir, poner las teles 80 pulgadas, que se embobe, y atada a hacer gimnasia, pero lamentablemente, es nocivo. Totalmente, bueno, Sebastián Bordnik, se llama, es experto en seguridad informática, es autor de, guía para la crianza, en un mundo digital, un libro que se los súper recomiendo, porque tiene todas estas cosas, todas estas discusiones, en definitiva, más que bajadas de línea, en formato consejo, pero bueno, también está la realidad, como dice Seba, Seba, te agradezco mucho, por este tiempito, y por este ratito, y por esta charla. No, siempre es un placer hablar con vos, Seba, y muchas gracias también a Iplan, por la invitación, un placer. Ahí va. Bueno, este fue una nueva conversación, un nuevo intercambio, de todo lo que pasa en este mundo conectado, acá, en Iplan Talks.